Bienvenidos amigos, estamos viendo a Grenchy, la cachorra pastor alemán que nos va a ayudar a explicar muchas cosas sobre la educación de nuestros perros. Para ustedes amigos. Buen día a día amigos, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Javier Rodríguez Luna y vamos a trabajar sobre una cachorra, Grenchy, pastor alemán. Y ella nos va a ayudar a explicar muchas técnicas y conocimientos sobre la educación, aliestramiento, entrenamiento del perro pastor alemán. Vamos a hacer que el perro pastor alemán sea la herramienta para discutir el conocimiento canino, conocimiento que hemos olvidado de milenios. Pero vamos a recuperarlo y vamos a llevarlo a ustedes amigos para que en sus comentarios día a día participen y vayan dejando saber quién más necesitan sobre la educación de los perros. Estoy aquí para explicarles y compartir con ustedes la experiencia de educar un cachorro de pastor alemán. En este caso, Grenchy, nuestra amiga que va a ser educada día a día que ustedes van a poder ver los problemas, las soluciones y las técnicas. Bienvenidos. Estén bien. Eso. Sit. Plats. 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 Veamos qué es lo que la cachorra nos va a enseñar en esta serie de videos. Plats. Nosotros solamente somos una herramienta. Ella cree. Ella cree. Nosotros le vamos a hacer creer que ella está en comando. Esa es una técnica. Hacerlos creer que ellos son los que presionan los botones. Pero son los botones que nosotros queremos que presionen. Ya hablaremos de eso paulatinamente, progresivamente. Paso a paso. Vamos a ver, amigos, qué hace Grenchy en su proceso de formación y educación. Poco a poco vamos a ir explicando con detalle cada uno de los procesos, los problemas, las soluciones. Todo lo que haya que explicar y mostrar con la ayuda de Grenchy. Se viene Grenchy. Plats. 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 Bueno, amigos, esa ha sido la presentación del canal Educación del Perro Pastor Alemán. Nos vemos en el canal. Esperamos que nos sigan, compartan el video y vamos a traer mucha información con la ayuda de Grenchy para todos ustedes. Hasta pronto. Como. Como. Эnt masuk. Muy bien. Vamos Amerecht. Comunica challenging. Vamos a estar v ago. Changing tienes relax.